esto le armé a cookies y a kiwi para que jueguen y caminen miren y aquí ahí le puse su mesita para que puedan comer o ponerle sus trastes es de pura madera él está contento miren y ahí está kiwi y cookies y aquí está y aquí está ¡Gracias!